i ah camina y ah 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 bueno amiguitos ya te pusieron juanito juanito panchito 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 ay no pude grabar cogelo ay panchito me mastiques panchito cogelo cogelo tu la cosquilla no lo tire no ángel cogelo que fue el que se cayo yo no fui el que se cayó este es amigable este no es la cosquilla este me gusta este es el niño malo mal pachito no va a ganar no no va a coger a pachito ay me esta hincando vaya casi inca panchito en la mano no pero en el brazo si inca las patitas ay si mi pachito este me queria morrer mal muy mal no lo puedes morrer te lo voy a tirar eso te aviso no no panchito 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 posa con una mano te gane otra deja la quieta no esta le tengo un poco aquí les vamos a enseñar todas las fotos de Panchito está muy cerca la orilla panchito despide panchito despide panchito está lloviendo claro que me está lloviendo ah me acabo